Garbant. Hay de todo. ¿Hay que banear B, quizá? Sejuani, creo que es B first pick para Junja. B, Yone… Yone… Ari, en caso de que pillen B. Jinx está abierta para nosotros también. Jinx abierta, Akali abierta, era raro que quede sin primera rotación. B abierta, Yone sería el habitual first pick. Aparece Yasuo. Vamos a ver si es Yasuo, me sorprendería antes que Yone. Va a ser Yone. Pues aquí el PSG, de momento, con el draft habitual. Yone first pick. Decíais la parte de las boldings, yo viendo cómo va el campeonato, tendríamos que hacer efectivamente… Vale, me gusta, me flipa. Muy bien, Reven. Lo ha dicho Reven y estoy muy de acuerdo. Dix y B, sin ningún tipo de duda. Y en el pick 3, si queremos jugar ese matchup del Smulder, hay que elegirlo. No creo que sea Smulder, Cuentín. No creo que sea Smulder ya teniendo el Cix, ¿no? Ya veremos. A mí hay un pick que me gusta muchísimo contra Yone, pero no se ha jugado nunca. ¿Vale? Quizá con… No, 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 olvidaré. Por cierto, para mí es Ari ahora. Pues… Hombre, con B sí. Pues mola, eh. Para mí es Ari, eh. Mola. Independientemente del matchup que tenga con Yone, confort y a jugar agresivos, eh. Lo que pasa es que luego… Yo creo que hay que jugarse el Smulder, eh. La verdad es que no puedes ir sin AD, tío. Sí, pero… No puedes ir todo el mundo tanto a P, porque el valor del headstrimker es demasiado grande. Pero te falta el pick de Midwin todavía. Sí, pero vas a comerte un tancazo, porque estamos en un meta de putos… El NAR es lo más… Yo creo que es Smulder. Da miedo el combo de PSG, también te digo, eh. Yone, Maoka y Rumble. Ostias. Esto debería ser Smulder medio. Sí, pero… O jugarte… Smulder medio, pero también depende qué nivel y qué confianza tengas. Es que para jugar un Smulder… Cuidao que no juguemos aquí o que no piquemos el brown. Vamos a las malas. Este es un NAR, un Kennen, tal vez. No creo. No, NAR no va a ser. Vale, NAR no va a ser. Para mí… No va a ser. Esto… Es que viendo nuestra compo… El Rise, amigo Ramón… Es Smulder top. Es Smulder top, ¿no? Sí. Mirwin lo juega mucho mejor que Fresquito, que no lo he visto. A mí Smulder contra Rumble no sé si me acaba de gustar mucho. Reven, ¿tú qué opinas de ese match-up? No, no. Bueno… La verdad que… Con la W puede joder un poquillo. No, no. Galio, nuestro equipo, gente, si no lo juega Fresco, es muy raro. Es un pick que le lleva gustando años, lo ha jugado mucho… Lo ha jugado mucho. Lo juega bastante en solo Q. El Smulder también puede ser bot, ¿eh? ¿O no? ¿Y el zix medio o no? ¿Y el zix medio? O el zix top. No sé, es que yo con Mirwin… No, pero Galio es para Fresco, seguro. ¿Y el zix? ¿Y el zix top? Yo… Es que Mirwin lo ha jugado en solo Q, pero claro. A mí me gusta más incluso el Galio contra la rumble que el Smulder, pero yo creo que vamos a hacer Mirwin-Smulder… Yo, si soy Maddaios-Koi, aquí piqueo Renata. Pero que el Galio puede ser super. Alvaro lo está jugando mucho también, ¿eh? Quentin, ¿y Renata ya a proteger a Smulder? ¿Qué te parece? No me mola, no me mola. Renata sin Kalista, tío. No me mola. No tienes Snowball, no tienes esteroide claro… O sea, haríais Leona. Yo haría el Brau o la Alistar. Alistar, otra vez. Alistar… Bueno, está bien contra su combo. Alistar en estos escenarios siempre está bien. ¿Qué os gustaba más, Brau o Alistar? Me parecen buenos los dos. A mí me gusta más Alistar. A mí Brau con Thiggs y Smulder no me encanta. A ver, con Smulder sí, pero con Thiggs no… A mí el Brau me gusta porque necesitamos algo para bloquear las tartas del Maokai y demás. ¿No crees que Brau… Es Galio Top, por cierto. … más rankets que peguen al total. Y Galio Top, de hecho, contra su combo es Got, porque… Tías, esto es una rayada, ¿eh? O sea, hemos hecho algo muy raro porque Smulder lo juega a Mirwin y Galio lo juega a Frescowey, pero se la va a pelar. Sí, sí. Galio Top se solía jugar contra Rammel porque la pasiva de MR suele funcionar bastante bien, tiene setup… Ya, pero Skyn, ¿no crees que podría haber sido Galio, Frescowey, Smulder, Mirwin y cambiar las líneas? No creo que puedas cambiar la línea rollo así, eh. A ver, poder puedes, pero también Frescowey no está acostumbrado a Top. La cosa es… La razón por la que es Galio Top es, por un lado, porque Galio contra Jhonny es durete… No, pero si eso tiene sentido. Contra Rammel es muy malo. Contra Rommel está bien, pero encima… Estás cambiando las especialidades a ellos. Yo el problema que le veo es lo que hablamos antes de Asylum… El nivel que tiene Frescowey con Smulder. Esa es la gran pregunta. Y luego, aparte de eso, el Galio… El Galio me flipa aquí, eh. No, el Galio aquí es muy bueno. Y Galio y Alistar mola, eh. De hecho, Galio Brown también mola. Y con B también, ya no solo de manera proactiva, sino reactiva. Si te inician, ulti de Galio y ya está. Dale, dale, dale. Yo creo que teníamos claro que Galio es bueno contra Rammel. Como dice Skyn, es un pick que antiguamente… Vale, y entonces se ha puesto electrocutar para ganar el early. Sí, tiene mucho mejor trade. Básicamente, ya. Pies veloces es para aguantar la línea, con los rangos. Y el otro si puedes tradear, ¿no? O sea, que más que se ha equivocado es que ha querido optar por otro estilo, ¿no? Ya. Cuidado con el tradear en bot contra Alistar. Ya sabemos lo que puede ser Alistar sufriendo en línea. ¡Joder! ¿Qué pasa? Tres minions seguidos, tío. Me gusta, me cago. ¿Sí? No sé. Un minion, no es verdad. Los ha fallado, sí. Tres minions seguidos. Es que uno me duele dos, joder, y tres ya he tenido que gritarlo. Sí, pues… No, no, Reven, te entiendo. Si han sido tres, te entiendo. Si han sido tres, te entiendo. Esos detalles son importantes en el día de hoy. Frescowey guardeando. A ver, ponemos el guard. Sabemos el passing más o menos de Maokai. Sabemos que no tiene picuchillos ya. Ahora hay que aprovechar, hay que sacar esa ventaja de push en medio. La fase de líneas de Frescowey suele ser bastante buena, ¿no? Y en este matchup tendría que estar. Por eso, sí. Y este matchup está muy bien. Me encanta a Galio en el equipo. Lo hablaba mucho con Quentin que Frescowey jugaba muchísimo Galio medio. A mí Galio me encanta. Jugamos una vez contra G2 y la verdad que estuvo muy, muy bien. En este caso, es Galio top. Por lo tanto, no podrá estar tan cerca de los jugadores de Madlion's Coy para poder rotar. Es decir, no es el Galio medio que puede ir top y puede ir bot. En top estás más encerrado. Pero es verdad que contra Rumble, yo creo que el matchup a Mirwin le gusta. Supa, que se va a acabar llevando el minion. El enano que quiere seguir farmeando desde lejos a pesar de que había perdido, como decía Reven, algún minion con un Alistar que al principio Skain siempre lo puede sufrir y siempre lo puede pasar mal. Sí. Este matchup que se ve a veces en solo Q, recordadlo que el escudo de Galio es AP también, es daño mágico. Hace muy buen pila el equipo del engage de Rumble. Así que en general es un muy, muy buen matchup. Contra el Rumble, contra el Maokai también, contra la Kai'Sa. Contra la Red cuando inicie. Que lógicamente el daño de Maokai Real no es que sea la hostia, ¿no? Pero bueno, también suma. La gran pregunta es cómo se lo va a itemizar. No sé si va a ir a P. Claro, yo viendo el grasp, pienso que quizás se va a hacer más tanky, pero sabiendo que es Mirwin, le pega a Fulapé. Cuidado con Yuñe en medio. Cuidado con Yuñe en medio. Frescowi tiene que tener cuidado porque no está el Yoya y no tenemos información del jungla del PSG. Pusea Rumble la oleada y Mirwin a recogerla debajo de la torreta. Puede saltar el Yoya, carga el puñetazo. Sabemos dónde está Maokai. Frescowi también lo sabe. Se va para base el polaco. Lo que sí que creo es que arriba, Rumble se mantendrá una cien, lo dudo. Y Galio de por sí tiene bastante daño. Galio pega mucho de base. El daño base que tiene está muy bien. Atentos a esto. Swap para los Kevins. Está Galio en bot y Rumble en medio. Si peleamos, tiene que tener TP Mirwin. El mejor estrenero sería que Mirwin puxé y pelear. Y se mueve con la ulti. Si se mueve con la ulti, increíble mejor que con el TP. Cuidado porque Maokai tiene ventaja de experiencia. Los Kevins se los quiere llevar el Yoya. Ahora hay que pelear. Vamos a ver si queremos pelear. Álvaro no es level 6. No es level 6 nadie. Tampoco lo es Supa. TP de Mirwin. TP de Mirwin ahora. Queremos pelearlo. El Yoya no tiene la Q disponible. Cuidado con Álvaro. Quiere sacar la cazada. De momento parece que van a ser dos Kevins para Mad Lions Koi. Y lo va a regalar el PSG. Se lo va a quedar el Yoya. 2 a 1 en Kevins. TP un poco early quizá. Ahí Álvaro, si lo hubiera visto un poco más valiente, podría haber flaseado para meter al Maokai. Ahora tiene level 6, sí. Es un buen momento. Lo que pasa es que en medio es complicado y con swap de líneas… Claro, este Yone en fase de líneas es más fuerte con el electrocutar. Sí, sí. En los traeros está bien. Un Yone, por cierto… Cuasi adelante. Puede ser buena, eh. Puede ser buena. Puede ser buena. Vamos a por Meipol… Vale, vale, vale. Ulti de Yone. Está muy bien, está muy bien. No se ha gastado nada. Esto a Frescow es una alegría. Para Frescow. Sí, sí, sí. Ya solo por esto es worth it. Muy buen reset. Aprovechando también cómo hemos… Bueno, cómo hemos… Álvaro no se quiere quedar en el equipo. Quiere resetear. Vamos a ver si lo quiere pelear el PSG. Yunga que viene no debería flashear para robarlo. Sería una locura. Se lo va a quedar el Yoya. Importante. Venga, va, va. Un dragón, coño. Va, bueno, bueno. Dragón de nube. Eso es importante. El Yoya quiere asegurar también el cangrejo. Cuidado con su papón. Pueden buscar la acción sobre el murciano ahora. Tiene que limpiar la oleada y el Yoya se quiere llevar el cangrejo. Se lo va a llevar también y sube al 8. Se lo lleva también y sube al 8. Ahora tenemos que buscar alguna jugada donde está el Ziggs para poder sacar ventaja en placas. Sí. Minuto 10. Tiene que estar cerca supa del primer objeto. Aunque salen los Kevins también, eh. Bueno, puede ser después de hacer el swap. A ver a peleen, Kevins. Claro. Se un apuntado del TP de Mirwin. Le queda muy poco al TP de Mirwin, eh. Pero la jugada puede ser al revés. Entra B con el ulti de Mirwin, hacemos shutdown ahí y usas el TP para huir. Lo tenemos… O sea, nuestra compo es o puede ser o proactivo o reactivo. Cuidado con Álvaro. Se puede meter en un lío. Álvaro que recibe también el combo a Azi. Azi en problemas. Azi se puede morir. Llega la última parte de Frescowey. Azi que está muy tocado. Mirwin se va a morir. Mirwin está muerto. El Yoya no ha entrado. Frescowey cazado. Frescowey se puede morir. Frescowey tiene el flash disponible. Se va a comer el combo. Frescowey va a flasear. Flasea. Viene con todo. Y lo va a matar. Viene con todo y lo va a matar. Dos por cero para el PSG. La jugada ha sido mala porque además no estaba el Yoya. Eso es lo que estaba pensando. ¿Dónde está? Este fake check y todo esto que hacemos, ¿por qué no está el Yoya con nosotros? O si no está el Yoya, ¿por qué cojones hacemos fake check? Putada. Uf. De hecho, no está jugada. Es que da igual, porque ahí necesitas el colapso de Ziggs y el de B. Vamos a cortar aquí abajo, eh. Es que da igual. Me refiero, estaba Mahokai y no estaba el Yoya. No tiene flash. No tiene flash, pero esto es arriesgado, eh. No, pero queremos... Queremos placas. ¿No tiene la torre? No creo, ¿no? Queremos placas ahora en el carril inferior. Sí, con la W de Ziggs. Ah, coño. Con la W de Ziggs, 100%. Cuidado con esta partida, que se ha complicado ahora. La jugada ha sido horrible. Vamos a ver los golems que se los va a llevar el Yoya. Tiene que tirar el CP arriba en Mirwin, ¿no? Ahí está la W de Ziggs, la va a tirar ahora. Vale, pues esto va a ser primera torre, ¿no? Sí. Debería. Bien. Bastante oro. Pero este TP sí que es muy bueno. Y ahora lo que hay que hacer es cubrir. Lo que pasa es que esa jugada de medio... Cubrimos top. ¿No tira top? Vale, perfecto. Vale, vale. Pues entonces tenemos el mapa muy bien. O sea, el tema es que la jugada que hemos visto... Buscamos a Rumble, puede estar muerto, no tiene destello. No tiene destello, está muerto, no tiene la torre, tal. Yoya, no hace falta que flasés. Exacto, qué bien has esperado. Llega el equilibrador, esperando. Fresco Wee, pegando de gratis. Llega la ulti. Ahora sí que ha sido buena. Se lo va a llevar el scorder. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, venga. Y ha sido... ¿Hay ulti de Ziggs para limpiar? No. Queremos ir a por la torre de bot, ¿eh? Está bajando Ziggs para tirar torre. Sí, sí, de hecho. Hombre, si te pidas la torre de tier 2 de bot es increíble. No sé si podemos. Le estamos pingando a mí. Oh, sí, y Mirwin limpia medio. Y Mirwin limpia medio. Muy bien, creo que es worth 70. Yo creo que sí. Creo que esta torre cae, ¿eh? Vamos, vamos, que la torre de bot cae. Eso sí, Heraldo, ¿eh? Para el PSG. Heraldo. Heraldo para el PSG. Ahora, la segunda torre de bot tiene mucho valor. Y ahora... Hacemos dragón. Mirad el marcador de oro, de hecho. ¿Podemos hacer este dragón? ¿Podemos hacer este dragón? Sí, lo estamos pingando. Queremos limpiar primero la parte de abajo del Yoya, resetear los carries y entonces… Pero que no nos pase como contra Billy Billy. Tenemos que pushar medio y luego dragón para no tener Heraldo. Sí, lo único… En top no está farmeando a nadie. Álvaro está yendo con Yone. Está yendo Frescowey. Está yendo Frescowey, pero no tiene TP. Es para colectear… Cuidado aquí, Álvaro. Le va a forzar la ultimate. No, no creo, ¿no? Sí. A ver, pues sí que le va a forzar la ultimate. Pues sí, pues sí. Madre mía, Yone es un campeón, ¿eh? También te digo, ¿eh? Hostias. Es que al final es con lo que tenemos que… Pues esto es dragón para ellos. Correcto. Sí, es dragón para ellos, sí. No tiene ulti… Sí, y el partido se ha empatado en oro. Literalmente. A ver, Yone está en top, ¿eh? Pero claro. Sí. Tal vez se puede jugar. No sé si realmente es lo que quieres, teniendo un… Bueno, ni Yone ni Smulder tienen TP. Esto te lo firmo, ¿eh? No tenemos a Yone en la pelea. Pero V no tiene ulti, ¿eh? Supa está haciendo mucho daño. Viene Mirwin, Mirwin tiene ulti. Se está moviendo Yone, eh. V recupera la ulti, ¿eh? V recupera la ulti en pocos segundos. Es suyo, es suyo, es suyo. Es suyo. Es suyo, es suyo, no un dragón. Alma de montaña, madre mía, no solo un alma mala, tú. Tenemos un problema y se llama Yone. Hostias, esto sí que no mola, ¿eh? Cuidado, esto no mola. Viene Maple, Frescogui no tiene flash. Han matado a supa en medio. No, pero no podemos perder los dos los del mapa. Han matado a supa en medio. ¿Qué ha pasado? No lo hemos visto. Flash de Maokai, flash de rel. Flash ulti de rel, flash con raíces y heraldo en medio. Pues estos ponen 3.000 loros por detrás ahora mismo. Literal. Porque va a ser torre de medio, la de top va a ser amenaza, la de bolding se la van a llevar seguro. Sí, hemos perdido los dos lados a la vez. No sé qué acaba de pasar. No, la de arriba no, pero… No, lo que ha pasado es muy fácil. Solo kill de Yone y engage de rel en medio. Sí. Ahora vais a ver la repe. Ha hecho flash ulti rel y flash avance retorcido de Maokai. ¿Podemos? ¿Podemos? O usa… Pero es que está muy lejos el resto. Claro, ¿no creéis que con R de Ziggs…? No, no creo. Hombre, yo creo que sí, R del Joya y R de Ziggs. La cuestión es si no lo quieres gastar y lo quieres guardar para otra cosa. Pero R del Joya y R de Ziggs ahí muere ese tío. Y esta torre no la tiramos. Esta sedio no es bueno tampoco. No. De hecho, esta torre se va a complicar porque nosotros no tenemos la de medio. Tirado a la de bot, de hecho. A ver qué podemos hacer. Bueno, dos 500 nos sacan. Tenemos Smolde. Sí, pero lo que decía Quentin, perder… Ahí quizás sí que podíamos haber jugado, eh. Sí, ¿no? Quentin, probar una ulti de B. Porque además Jhon está a bot, ¿no? Y porque el Galio estaba cerquita. Tp, 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 cuidado aquí. Tp de Jhon, espero que lo hayamos visto. No lo hemos visto, creo que sí. Están muy juntos, eh, Supa y Frescowey. El equilibrador es buenísimo. Llega Galio, pero el Joya está muerto. Pero el Joya está jodido. El Joya está jodido, llega la ulti de Frescowey, el Joya está muerto. Y ahora va a llegar Jhon con el ulti también. Sí, viene Maple con la ulti, van a por Frescowey, salta. Cuidado, Maple, la ulti es muy buena. Van a por Milwin, Milwin flasea. Frescowey tiene flash, solo se va a morir el Joya. Parece que solo se va a morir el Joya. Otro Tp a la espalda, peligroso. Bueno, ahora el tema es, podemos defender… Abajo está graseando la Wave. Nosotros tenemos que intentar defender medio, sobre todo. Sí. Y… Ha sido mala, mala, mala. Y en dos minutos tenemos otra situación. Sí. Bueno, ha sido Tp a la espalda, ¿no? El típico push de medio nuestro, que nos gusta. Sí, sí, sí. Y Tp a la espalda. A partir de ahí, ya… Cuando normalmente, si lo hacemos al revés y vamos a por Kaisa, en la parte de la backlink, el Galio colapsa ahí en todo el… Vamos a dar el dragón y a ver si lo damos a cambio de algo. No me jodas, eh. Es que ellos escalan muy bien. No, tío, güey, tío. Hostia, a ver, es que esto… Esto ha sido ya intear. Esto ya es solo un caro. Sí. Estaba Maokai en un ping, ¿no? Sí, pero no, del clas. Pero del clas de back, ¿sabes? Es dragon en 30, tienen toda la zona. Tu equipo está recuperando la zona de arriba. Torre tierna. Pero la de abajo es suya. Pues estamos haciendo… Sí. No, y Maple es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo. La ulti, Álvaro. Ay, Dios mío, quiero llorar. Madre mía. Madre mía, madre mía. Ha caído la torre de top, creo. Nosotros no tenemos un combo para aguantar al Yone en Sailing, sino lo hablábamos antes de tradeas que el Yone escale por poder pelear mejor, pero ahora en pelea… Vale, pues entonces lo que hay que hacer, Quentin, es buscar cazadas constantemente. Sí, buscar cazadas… Porque si no, te va a comer Yone. Y donde el Yone esté en el lado contrario del mapa. Aunque tenga GP del torre de tier 2, incluso un inhibidor como con Caps y Hangualight… Álvaro, Álvaro está a level 7, tío. Los Alistar sufren una barbaridad, macho. Acaba de subir, pero sí, está a nivel… Estaba también mal de nivel. Está también por detrás, claro. Es que ya, bueno, en Maple se ha puesto muy por delante. Está a 15 ya, prácticamente. Sí, es el que tiene toda la ventaja, Maple, literal. Ahora, si le matamos, tienen doble shutdown, pero no ha habido ninguna manera de poder colapsar. Por favor, tío, una buena fight. De verdad, estamos a una ventaja de oro que… Una buena fight. Viene Maokai, viene con las zarzas. Supa no tiene mana casi, eh. No, no está peleando muy mala. Supa se va a comer las zarzas. Que las pare Álvaro, por dios. No ha llegado. Sí, pero Supa llega… Llega el Rappel. STP, cuidado. Llauti de Rappel es una mierda, eh. Sí, a ver… Llega la papa. La megabomba es buena. Puede ser buena esta. La megabomba es buena. El problema es que Supa no tiene mana. Supa no tiene mana. Betty, Betty, Betty… Supa está vivo. Supa está vivo. Casi lo mata. No me lo creo, tío. Están todos. Ay, de verdad… Es que aquí ya vas por… Supa no tenía mana, tío. ¿Quién está vivo? Nadie, ¿no? No, queda Álvaro, pero está… Supa no tenía mana. Iban a hacer naso. Iban a hacer naso, sí. Porque tiene el TP del Yone. Tiene el TP del Yone, sí. Sí, es TP del Yone. La… La pelea, la verdad, que pintaba mal desde el principio, eh. Ya. Sí, mala posición. Ya. No tienes mana con… Yo por eso os he dicho, chavales, que yo sé que os gustan los powerpicks y tal, pero hay veces que la vida es R&B y jugar con Ford. Yo lo siento, pero nuestro equipo no debe ser un esclavo del meta. Lo siento mucho. Es que no debe serlo. O sea… Hostia, razón. Es que no debe ser un esclavo del meta. Viendo este Smolder contra Yone y cómo están saliendo las cosas. Es que hay una cosa que es más importante que el draft y es la segura… No somos Xhobi. No, no, pero… Y no somos Zeka. Es lo que hay. Smolder contra Yone en teoría es un matchup favorable. Bueno, y lo que hemos visto es… Sí. Claro, lo que se ha visto, pero… Ah, pero que el LoL va más allá del matchup favorable. Este matchup no se ha jugado igual que otros. Ya. Por eso decía Galio Medio. Y dice, no, contra Yone es muy malo. Banea Yone. Claro. No pasa nada. Banea Yone. Sabes que es el milenial más potente. De hecho, Galio contra Cali lo prefieres por bastante, ¿no? Eh… Sí, de hecho sí. ¿Verdad? Sí, sí. A ver, cuidado. Buah, estos torres… Se han muerto en medio otra vez. Están en colaps. ¡Ah! Se ha cargado al Yone. Ha sido uno por uno en medio. Sí, pero ha muerto Mirwin abajo ir a torre. Sí. Y el problema es que ahora este asedio nosotros no tenemos capacidad de defenderlo. Esto es inhibidor. Sí, sí, no se puede jugar. Qué rabia, tío. Bueno. A ver, ha sido una partida muy mala, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? No, aquí tampoco puedes darle… Porque hablamos de los picks y seamos realistas. Aunque tengamos los picks, no hemos jugado con el Galio. El Galio la vi en ningún momento. No ha habido ningún combo de B con Cix aprovechando el colapso con Alistar. Correcto. Ni con Galio. Jugamos… Y hemos jugado en doble flanco de B con el Alistar. La parte del río hemos llegado siempre después. Ellos han iniciado con Rumble. O sea, nosotros hemos tenido una pelea ahora. Supa tiene casi gorro. Tres cargas, de hecho, le quedan. Lo único que nos espera en este partido es que el PSG se cague en algún momento encima. No sé, es que es muy difícil. Es un combo muy fácil de ejecutar y muy fácil de divear. Lo bueno es que… De hecho, han ganado una teamfight fallando todo. O sea, lo bueno dentro de la situación de 19.000 de oro por detrás es que ellos no tienen amenaza de alma ahora. Tenemos cinco minutos para poder hacer que Smulder tenga más cargas y demás. Evidentemente, la partida está muy jodida. Por supuesto. Smulder ejecuta ya, eh. Madre mía lo que pega, Kaisa. 2.000 de oro por delante. La acaba de pegar una de dos de la chupa. Una teamfight milagrosa, tío. Y yo qué sé, nos echamos dos. Cuidado con la red de Maokai. La red de Maokai. Y la torreta está muy tocada en medio. Cuidado con la torreta. El combo. Macho, pero de verdad, te lo juro. Uy. Vale. Cuidado. Equilibrador. Ulti, limpiamos. Macho, me acaba de poner contento ver un combo de Alistar, macho. Te lo digo, en serio. He visto un combo de Alistar y me he puesto hasta contento. Y la había entrado. No ha gustado el ulti. Madre mía, un combo de Alistar ofensivo, tío. Si tenemos a Zulda, da igual esto, ¿no? Pero como no lo tenemos ahora, tenemos que también gestionar los recursos que nos queden. A nivel de habilidades. El tema es que te han comido el mapa. Tienen a Maokai. Álvaro está mal de nivel. El Joya está mal de nivel. El Fresco, güey. Le van a divear. Madre mía, lo que hace Maple. Y no ha llegado encima el Joya con la ulti, tío. Qué lástima. Lo ha matado porque no ha querido. No, pero… Después de la Q le conecta la R. Pero si el Joya tira la ulti y luego llega la ulti de Ziggs, a Ziggs igual hasta lo matas. Sí, puede ser. A ver este Nashor. Nos da tiempo a reaccionar. Tenemos TP, tenemos trinkets. Tenemos doble trinket. Nos tenemos que estampar aquí, ¿no? Gente trinket, necesitamos visión. Exacto. Hay que estamparse aquí. Woody por la espalda. Woody por la espalda. El Joya, róbalo. No, no, si el Joya no puede entrar. ¿Qué va a robar el Joya? Si estamos todos muertos. No, no, si al Joya la han cazado. Ha echado al Yone. Esta es la que yo digo. No, pero no tenemos la ulti de Ziggs. Zupa no tiene maná. Zupa está zoneado. No, no, y Zupa no tiene maná. La ulti de Frescovy es buena. Ah. Smulder pega. Smulder ejecuta. Rammel ha caído. Frescovy salta. Shutdown. Madre mía. Madre mía. Madre mía, lo que ha hecho Maipol. Madre mía, lo que ha hecho Maipol, tú. Que ha matado también a Ziggs. Hostias. Pero puedes hacer, eh. No, no, pero es que hay tepes. Es que hay tepes, hay tepes. Ah, tiene a Caixa detrás, claro. Tiene a Caixa detrás. Se va a morir ahora. Se va a morir aquí. Mirad lo que pega a Caixa. Bueno, vaya estompeada nos ha pegado el PSG. Van a acabar la partida por Bot. Mirwin está vivo. Hostia. Qué grande Mirwin. Está vivo. Sale Álvaro. Se va a acabar la partida por Bot. Está pusheando el PSG. Vienen a tirar la torreta. Sale Álvaro en dos segundos. Sale también el Yoya. Betty, que quiere acabar la partida. Aparece Álvaro. Son 12.000 de diferencia y alma de montaña. Madre de Dios y de mi vida. Madre de Dios y de mi vida. Bueno. Y ahora ya, pues... Lo único que te puede salvar... Ahora vamos a hacer la de... Si no nos sacasen 12.000 de oro... Si no fuésemos 12.000 de oro... No he visto ni un combo que hayamos hecho. Ni un solo combo. No, no, no. Qué bueno que si haces el combo y top play-in, vale. Pero es que no hacerlo, tío. Claro, claro. No sé, una R de vía A... Es que mirad todo el espacio que tienen papeanos por la espalda, tío. Si es que estamos muertos. Allí va Woody. Allí va Woody, claro. Si es que... Con el balón en los pies. Y TP de Rumble. Bueno, pues estamos muertos. Y no lo vemos, eh. No, no, qué vamos a ver. Qué vamos a ver. No tenemos ni un guard. Bueno, por favor, todos juntitos. Es que son 13.000 de diferencia. No, Dios. Hola. No, me jodas. Hola. Hola, vaya combazo. Hola, vaya combazo del PSG, tú. Vaya combazo del PSG, tú. Madre. ¿Qué es esto? Vaya paliza del PSG, tú. 24. Madre. Pues el Jone Ferspy, bueno. Ya está. También os digo una cosa, eh. Aquí señalar a un jugador, un campeón o un draft. Eso está muy feo. Hoy ha sido una paliza. Es una paliza en torre, claro. Hoy ha sido una paliza, pero tremenda. Bueno. Joder. Hemos esperado todo el día pa' esto de duro, eh. Por la puta. Bueno. También te digo, menos mal ahora. Si no, si llegas a las 2 de la tarde... No, si esto llega a ser la apertura como ayer... Ahora me voy calentito a la cama y mañana vio. Sí. Se va a acabar la partida. Yo igualmente lo sigo diciendo, eh. No podemos ser esclavos del meta para algunas cosas, tío. Y más nosotros. No somos un equipo que tengamos que hacer metas. Estoy de acuerdo. Pero esto representa poco. Es lo que hay. Es decir, nuestros mejores partidos en la Le Grand Finals fueron con Mirwin countereando en la top lane todas las partidas.